¡Música! Excelentísimas autoridades, damas y caballeros, estimados amigos. Nuevamente llega el momento de conmemorar el 12 de octubre, fiesta de la hispanidad, celebración compartida que nos permite ensanjar un valioso patrimonio histórico, cultural y social que une a España y Guinea Ecuatorial, junto con muchos otros países hermanos, en torno a una misma identidad hispana. Esta conmemoración resulta este año extraordinaria, tanto en lo global como en lo personal. En lo global, las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus convocan a España y a Guinea Ecuatorial a guardar duelo y a unirse en los mismos principios universales de humanidad y de solidaridad, como señalaba su majestad el rey Felipe VI en el reciente homenaje celebrado en Madrid por las víctimas de la pandemia. Pero más allá del dolor humano, esta crisis nos muestra la cara más amarga de la globalización, enfrentándonos a una coyuntura económica adversa y obligándonos a adoptar una movilidad limitada como condiciones necesarias para frenar la propagación. Se trata de una situación especialmente dolorosa para países hermanos como España y Guinea Ecuatorial. En todo caso, aunque nos encontremos temporalmente algo distanciados, la crisis sanitaria nos invita a perseverar en la cooperación bilateral, regional e internacional. Permítame en este punto celebrar el 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas con una mención muy particular a la Organización Mundial de la Salud, foro natural de la lucha global contra la pandemia y protagonista de grandes éxitos como ha sido la reciente proclamación de la erradicación de la poliomielitis en África. Son muchos los desafíos y las reformas pendientes, pero pese a sus imperfecciones, las Naciones Unidas y otros foros como la Unión Europea o la Unión Africana demuestran en estos tiempos de crisis la vigencia de su mandato y la importancia de la concertación supranacional para afrontar retos comunes que no conocen fronteras. Como les decía, este mensaje es también un mensaje personal al tratarse del cuarto que tengo el honor de pronunciar como embajador de España en Guinea Ecuatorial desde mi llegada en 2017. Y ese matiz personal, como les anunciaba, al inicio es el término de mi misión. Y es que tras más de tres años y medio en el puesto, me encuentro a pocos días de finalizar mi labor en Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, es momento de hacer balance. En primer lugar, agradezco a su excelencia, al presidente de la República y a todas las autoridades de Guinea Ecuatorial, el espíritu de colaboración que siempre he encontrado en la interlocución institucional. En torno al hito del 50 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial, mi visión se vio jalonada por las visitas de dos secretarios de Estado de España durante las que se demostró singularmente el pulso firme de las relaciones bilaterales. Desde el respeto a la igualdad soberana y a la independencia de los Estados, reitero que el Gobierno de España desea seguir manteniendo un diálogo crítico pero constructivo, buscando para Guinea Ecuatorial lo mismo que para todos los países de la comunidad internacional. Democracia, paz, respeto a los derechos humanos y prosperidad económica y social como marco para unas relaciones cada vez más estrechas. Al valorar este periodo, confío en que las autoridades, los partidos políticos, y la sociedad civil de este país, coinciden conmigo en que esta embajada ha servido lealmente a dicho propósito. Y yo mismo he intentado acercarme a la población de Guinea Ecuatorial y conocer mejor su realidad. Rememoro algunos de los episodios más destacados, como el apoyo de España al proceso de diálogo entre el Gobierno y los partidos políticos, en particular en torno a la sexta mesa de diálogo político nacional y animamos a que se continúe en aras del fortalecimiento institucional. Del mismo modo, desde esta embajada hemos mantenido también una interlocución continua, tanto con partidos políticos como con la sociedad civil y también con los colectivos más vulnerables. En la dimensión de seguridad y defensa, celebro la colaboración en el ámbito de la lucha contra la piratería en el Golfo de Guinea como un lacra que nos afecta a todos por igual. En el ámbito de la gestión consular y también en el contexto de la crisis sanitaria, deseo agradecer la colaboración de las autoridades ecuatorianas en la operación de repatriación aérea de los ciudadanos que se vieron afectados por el cierre de las fronteras. En el plano económico, España desea animar los esfuerzos emprendidos por Guinea Ecuatorial para la reconversión de su modelo productivo en los términos expuestos en la Tercera Conferencia Económica Nacional y apoya la decisión del Gobierno de ajustarse al programa de reformas acordado con el FMI, así como el proyecto de integración en la plataforma EITI. Por su parte, los avances en los programas de conversión de deuda externa con Guinea Ecuatorial han alumbrado proyectos como el Hospital de San Paca, infraestructura que ha resultado estratégica en la contención de la epidemia. También se ha mantenido la relación con actores fundamentales de la cooperación como el Instituto de Salud Carlos III, FRS, FUDEN o FER. Algunos de estos colectivos agrupan a entidades mayoritariamente religiosas con un fuerte arraigo en Guinea Ecuatorial y cuya labor me merece profundo respeto y agradecimiento. Por su parte, la programación de los dos centros culturales de España en Guinea Ecuatorial, en Málago y en Bata, ha sido abundante y de calidad. Se han albergado exposiciones en paralelo, tanto en Bata como en Málago, como la relativa a 50 años de memoria gráfica de la Agencia EFE o la producida por Juan Balbuena, que reunió emblemáticas imágenes históricas y actuales. También dentro de la cooperación cultural, cabe recordar la celebración en 2018 del certamen musical PISAVIS y, más recientemente, el desplazamiento de un técnico para valorar los daños producidos por el incendio en la Catedral Metropolitana de Málago. También hay que recordar que se ha seguido convocándose el certamen literario 12 de octubre. La promoción del activo común, que es nuestra lengua española, ha representado, por su parte, una prioridad continuada. Celebro, en particular, la creciente participación de la Academia Ecuatorianiana de la Lengua Española con sus academias hermanas en el foro de la ASALE y recuerdo con mucha satisfacción la visita de Daría Villanueva, exdirector de la Real Academia Española, en 2019. En el marco de la cooperación educativa, además del programa de becas de la ECIC, Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, la UNED conserva su presencia y ha asegurado la celebración de los exámenes de la selectividad española, incluso en momentos tan inquietantes como los actuales. También dentro del ámbito educativo, se ha formado a los primeros examinadores de DELE y se mantiene un buen ritmo de homologaciones de estudios. Por su parte, la cooperación con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, con la Universidad Complutense de Madrid, vivió un momento culminante el año pasado con la visita de su rector, Joaquín Goyanche. A lo largo de estos años, creo haber hecho un esfuerzo personal para lograr un acercamiento de la Embajada a la población ecuatorianiana y a los residentes. Reitero, por lo tanto, la vocación de servicio público de las dependencias de la Administración Española en Guinea Ecuatorial, tanto la Embajada, el Consulado General de España en Bata, los Centros Culturales de España en Malaú y en Bata, la Oficina Técnica de Cooperación y todas las oficinas sectoriales. Estamos aquí para servir al afianzamiento de las relaciones. Con ese espíritu, considero que España y Guinea Ecuatorial pueden abordar los retos que se propongan y dar un gran salto durante la siguiente década, en prosperidad, en igualdad y en cohesión. Con estas palabras, me despido de ustedes, deseando a la República de Guinea Ecuatorial un feliz aniversario de la independencia en el marco de nuestra común familia hispana. Muchas gracias. Gracias.